Donde sea le atoramos, donde sea le abrigamos Y esto se va hasta Jalisco viejo, arriba las bocas viejo Ay a ver Donde sea le atoramos Donde sea le abrigamos Donde sea nos topamos Donde sea nos alamos Aquí andamos yo en el trado Con los ritmos de las manos A la gente respetamos Pero nunca lo rapamos A mi me dicen Ibarra Y yo cuido mi área Hay que no entran ni las moscas Y un saludo pa' las bocas Así suena elegante 22 viejo Entre cerros y mezquites A gusto me la pasaba Por caminos y los charcos Ahí me dicen mis pasos Muchas cosas han pasado Pero nunca me he doblado Son golpes de la vida Ni moda hay que aguantarlos A mi me dicen Ibarra Y yo cuido mi área Hay que no entran ni las moscas Y usted sabe si le atora Donde sea le atoramos Donde sea le brincamos Donde sea nos topamos Donde sea nos alamos Allí andamos yo en el trado Con los ritmos de las manos A la gente respetamos Pero nunca lo rapamos A mi me dicen Ibarra Y yo cuido mi área Hay que no entran ni las moscas Y un saludo pa' las bocas Por el elegante son y su viejo Arriba las bocas viejo Por el elegante son y su viejo No entran ni las moscas Arriba las bocas viejo Yo cuido mi área No entran ni las moscas No entran ni las moscas